hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a ver un mucho mejor etf que el ivv peso qué características tiene lo vamos a descubrir es un etf de les ampi 500 sí que ésta tiene una cobertura de divisa de moneda en pesos como el ivv peso es tal cual como el ivv peso que nos ayudará a tener unos rendimientos idénticos al s&p 500 sin la volatilidad implícita de la moneda y este etf es una mejor opción así que sin más vamos al análisis a conocer este etf te recuerdo que en sabueso financiero.com encontrarás herramientas que te ayudarán y te acercarán a la libertad financiera como nuestras calculadoras financieras también recuerda darle like suscribirte activar la campanita de notificaciones compartirlo con quien creas que le sea de utilidad y recuerda que todo esto nos ayuda a lo cual te agradezco que te suscribas porque nos ayuda a seguirte trayendo más contenido como éste ahora sí vamos al análisis y muy bien recapitulando un poquito el ivv peso es un etf de blackrock de ishers es el ishers s&p 500 pesos hedge track que es un hay que está en pesos o sea que cuál es la ventaja del ivv peso al invertir en ivv peso tú te olvidas de la volatilidad que hay entre el peso dólar tú vas a tener el rendimiento del s&p 500 tal cual o sea si el s&p 500 rinde este año 15% tú vas a tener el 15% no importa si el dólar sube o baja así que tú te olvidas de eso tú tienes el rendimiento del s&p 500 y nada más aparte otra de las ventajas del ivv peso es que está muy económico de 98 pesos con 73 centavos esto sí en pesos mexicanos en un en lo que va del año lleva un rendimiento del 11.42 pero tiene un gasto de administración del 0.49 otra cosa que se me olvidaba que no lo dice aquí en el título es que este etf es de acumulación y el otro que vamos a ver que yo creo que es muchísimo mejor que este porque es prácticamente igual pero con algunas características mucho mejores pues este también es de acumulación así que te olvidas también del pago de dividendos y los impuestos que tienes que pagar por estos ya que se reinvierten automáticamente en el precio del etf como aquí lo dice el etf que mitiga las fluctuaciones cambias cambiarias perdón entre la paridad peso dólar así que está bastante bien solamente vas a tener el rendimiento del s&p 500 y nada más ya sé ya lo repetí muchas veces pero bueno rendimiento a cinco años del 16.21 por ciento el promedio anual es lo último que tenemos aquí al momento de grabar el vídeo 16.21 por ciento lo cual está bastante bien a tres años 10.94 por ciento también pues bastante bien verdad es un rendimiento que podríamos llegar a esperar a largo plazo recordemos que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros pero en más o menos 200 años de bolsa es lo que ha rendido la bolsa americana un 10 por ciento que tiene aquí número de posiciones una porque este etf invierte en el ivv así que aquí tenemos una doble comisión ya el punto 49 por ciento más el 0.03 por ciento del ivv vamos a verlo aquí abajo la calificación mscd y el g pues es a no me estoy deteniendo mucho ya tenemos análisis de ivv peso pero de todas maneras lo estoy haciendo un poquito rápido para que veamos en qué consiste este etf y por qué el etf que vamos a ver a continuación pues es mejor qué posiciones tiene aquí está tal cual ivv tenemos que es el total del peso del etf de hecho aquí tiene que ser el 102 por ciento del peso del etf también tenemos algo de liquidez en pesos y en dólares pero prácticamente la posición es una por eso aquí te marca que no hay diversificación en cuanto a sectores sino que tenemos todo en servicios financieros y ahorita anda hasta con deuda según verdad pero no no te preocupes no pasa nada está invertido al 100% en el ivv y tiene una cobertura cambiaria entre el peso dólar así que esa es la ventaja del ivv la verdad está súper bien yo creo que es uno de los etf para comenzar a invertir yo creo que este sería una excelente opción pero vamos a ver a continuación el etf que te comento que es también de blackrock el isher course es ampi 500 usit etf es el cspx este es el tradicional el cspx de acumulación de las ampi 500 pero le agregas una x más csp xx disponible en méxico y es una cobertura de moneda otra vez en pesos y es de acumulación es un poco más costoso eso sí 1164 pesos mexicanos pero aún así no me parece tan costoso por las ventajas que vamos a ver a continuación rendimiento en lo que va del año 13.13 por ciento inversión directa en las 500 compañías líderes de eeuu inversión directa aquí ya nos está diciendo que tenemos que va a comprar las acciones no va a comprarlo a través de un etf como lo hace el ivv peso exposición diversificada ya lo sabemos exposición a compañías de gran capitalización de un solo país en este caso eeuu las 500 compañías más grandes de eeuu vamos a ver qué rendimientos ha tenido rendimiento promedio anual a tres años que este etf es más joven 15.11 por ciento contra 10.94 por ciento el índice de referencia les ampi 500 16.13 por ciento ojo cuánta rentabilidad estamos perdiendo con el ivv peso al tener esas comisiones tan altas y pues la doble comisión de estar invirtiendo en otro etf ojo aquí 15.11 por ciento tenemos este rendimiento es un rendimiento mucho mejor y pues más acercado a lo que es el es ampi 500 si lo vemos ahora se creó en 2019 apenas una comisión muchísimo más económica y aquí está otra de las gracias y por eso digo que es mejor este etf del 0.12 por ciento es de acumulación y está en irlanda frecuencia de rebalanceo es trimestral ojo aquí es de rebalanceo no que te pague dividendos replicación física por lo que va a comprar las acciones que están dentro de el es ampi 500 así que pues a mí me parece bastante bastante interesante aquí ya te dice el número de posiciones 503 posiciones dentro de este etf la misma calificación de sostenibilidad de una calificación a según msci y pues vamos a ver las empresas que tenemos dentro aquí si tenemos apple microsoft nvidia amazon meta alfabet en las dos series que tiene barche hathaway elli lily y broadcom son las 10 primeras posiciones que van de pesos con apple de 6.91 a broadcom la décima posición 1.36 si vemos en cuanto a los sectores el sector financiero pesa aproximadamente el 30.25 servicios financieros 13.13 cuidado de salud 12.28 consumo discrecional 9.55 y tenemos una diversificación muy buena creo yo la que da el s&p 500 como tal de todos los sectores de hecho tenemos una saga el s&p 500 te la dejó arriba en las tarjetas o la encuentras en nuestro canal la moneda de la serie otra vez lo que estábamos viendo es en pesos mexicanos así que tenemos todas todas las ventajas prácticamente todas la única desventaja que tiene es que es un poco más costoso comparado con el ivv peso pero tenemos todas sus otras ventajas cobertura de moneda vamos a tener el rendimiento del s&p 500 rendimientos mejores de a largo plazo del s&p 500 digo no es tan largo plazo lo que tenemos pero nos da una idea de lo que puede estar pasando a futuro verdad del 15.11 por ciento contra el 10 que nos estaba dando así que creo que es una excelente opción que podemos tomar en cuenta para añadir en nuestros portafolios según tus propios análisis recuerda realizar tus propios análisis siempre hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones compartirlo con quien creas que les sea de utilidad y darle like a este vídeo eso nos ayuda a seguirte trayendo más contenido como éste déjanos saber también que te gustaría que estuviéramos trayendo de contenidos para próximos vídeos gracias y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau